Gracias, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta reunión de autoridades electorales. Para nosotros como magistrados de la quinta circunscripción siempre es muy importante poder dialogar con las autoridades que integran la circunscripción, porque nos permite sensibilizarnos mucho sobre las problemáticas que operan en nuestra jurisdicción. Y sin duda el tema de la Defensoría Indígena es una cuestión novedosa, importante, pero además urgente. Ciertamente cuando vemos con perspectiva la impartición de justicia, tenemos que aproximarnos cada día a estar en los zapatos de quien recibe la justicia. La justicia siempre será justicia en la medida en la que solucione problemas, en la medida en la que los genere, será cada vez menos apreciada. En ese sentido tengo el enorme gusto de poder presentar a una amiga, compañera, maestra, con quien tuve la oportunidad de compartir los pasillos de la Sala Superior y aprender de ella la función de magistrada regional a partir de su designación como magistrada en la Sala Regional Distrito Federal. La doctora Janine Otalora Malasís obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un diplomado de estudios profundizados en Sociología Política y es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne de París, Francia. Inició su carrera profesional en el Centro de Documentación Legislativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como secretaria legislativa y coordinadora de secretarios en el Senado francés. En el Poder Judicial de la Federación fue secretaria técnica de ponencia dentro del Consejo de la Judicatura Federal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria instructora de magistrado en la Sala Superior. En el 2013 fue designada por el Senado de la República como magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral, con sede en la Ciudad de México, siendo la primera mujer en presidir dicho órgano jurisdiccional. Actualmente se desempeña como titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Janine, bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias, magistrado Avante, por esta calurosa presentación, testigo de estos últimos diez años que llevamos en efecto de conocernos y ser colegas y amigos sobre todo. Un agradecimiento a la magistrada Marta Martínez, presidenta de la Sala Regional Toluca, por la invitación a participar a este evento y un reconocimiento también al magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Voy a presentarles de la manera más breve que pueda, pero más completa, lo que es esta Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, que es un órgano de muy reciente creación, de hecho lleva dos meses más o menos que inició sus funciones, pero realmente va a cumplir apenas un mes que lleva debidamente integrada, ya que los defensores fueron designados por la Comisión de Administración, el pasado primero de mayo, es decir, apenas hace un mes. ¿De dónde surge la inquietud de crear esta Defensoría Electoral? Su creación se inscribe por una parte en un marco convencional, en un marco legal, pero también en un marco jurisprudencial, como lo vamos a ir viendo. Desde 1989, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 169, el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes. En esta convención, en este convenio del cual México forma parte, ha sido ratificada, desde entonces se define lo que se debe de entender por un pueblo tribal, por un pueblo indígena y se insiste desde ahí en su libertad, en su autodeterminación en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural. En el artículo segundo de este convenio, se establece que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. A su vez, el mismo convenio dispone que estos pueblos y sus integrantes deben tener una protección completa contra la violación de sus derechos y que podrán iniciar procedimientos legales para luchar por la protección de los mismos, para lo cual los estados miembros del convenio deberán de tomar medidas que garanticen que los miembros de estos pueblos indígenas estén en condiciones de comprender y de hacerse comprender en los procedimientos legales, requiriendo para ello el apoyo de defensor, de intérpretes o de cualquier otro medio legal y es aquí donde debemos entender que el convenio hace referencia a la figura de un defensor público. ¿Qué es lo que pasa en 1989 cuando se ratifica por México este convenio? El constituyente determina la modificación de nuestro artículo segundo de manera a establecer el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades indígenas en nuestro país. Y así establece nuestra constitución el derecho de estos pueblos a elegir a sus propios representantes de conformidad con sus usos y costumbres, es como lo dice la constitución, aunque actualmente ya se habla más del sistema normativo interno de los pueblos indígenas. Pero establece muy claramente la constitución que esto deberá de llevarse a cabo dentro del propio marco que establece la constitución. En el año 2001, la UNESCO aprueba la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, y aquí esta declaración tiene algo muy importante, es que la UNESCO, órgano internacional del que forma parte México también, establece que la diversidad cultural en los países es un patrimonio común de la humanidad y que por ende debe reconocerse este multiculturalismo en todos los estados, pero debe también respetarse de igual manera y protegerse. En el 2001, la ONU crea la figura del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Posteriormente, en 2007, la Asamblea General de la ONU adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este es un documento fundamental en cuanto a la protección de los derechos que tienen estos pueblos y sus integrantes. Y aquí dispone, justamente en su artículo tercero, el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en los ámbitos cultural, político y social. El artículo 40 de esta declaración dispone que los pueblos tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los estados y otras partes, una pronta resolución de sus controversias y una reparación efectiva de toda lesión a sus derechos. Y aquí ya se va también entendiendo la necesidad de una defensa pública para todos los integrantes de estos pueblos indígenas. ¿Qué es lo que tenemos en México? Tenemos el bloque de constitucionalidad justamente, que está integrado en este ámbito por los artículos primero, segundo constitucional, así como el 14 y el 17 de la misma constitución y por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incluye todo este bloque de constitucionalidad una serie de obligaciones hacia el Estado mexicano como sujeto de derecho internacional, así como para todas las autoridades del mismo. Y aquí cobra particular relevancia justamente el respeto a derechos fundamentales, como es el debido proceso al que tienen derecho todos los ciudadanos, una tutela judicial efectiva y un acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Y aquí es donde viene la lectura y la interpretación de que los integrantes de los pueblos y de las comunidades indígenas deben, de manera que se les garantice este debido proceso y este pleno acceso a la justicia, ser asistidos siempre de intérpretes pero también de defensores que conozcan justamente sus sistemas normativos internos y que preferentemente hablen su propia lengua indígena. Ahora, si partimos del artículo primero constitucional, advertimos tres ejes fundamentales que nos aplica como juzgadores o como autoridades, en este caso electorales. El primero es que los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución pero también en los tratados internacionales deben beneficiar a todos los ciudadanos. El segundo de los ejes es que estas normas referentes a los derechos humanos deben ser interpretadas de manera a potencializar el derecho que protegen y deben ser interpretadas acorde con el marco de la Constitución pero también con el marco convencional y como veremos más adelante, con un marco jurisprudencial. Y finalmente el tercer eje es que todas las autoridades ya sea jurisdiccionales o administrativas deben de promover, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los integrantes de estas comunidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución de diversos asuntos y también a través de criterios jurisprudenciales, ha reconocido el derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y ha establecido aquí la misma Suprema Corte como requisito el que sean asistidos por intérpretes pero también por defensores públicos. La Corte Interamericana a su vez de Derechos Humanos ha resuelto ya diversos asuntos en los cuales una de las partes es justamente un pueblo indígena o algún integrante de esto y ha dicho que es indispensable que los estados que forman parte justamente del sistema interamericano otorguen una protección efectiva a los integrantes de estos pueblos indígenas e implica que los estados adopten medidas positivas para revertir justamente estas condiciones de desigualdad en las que viven las comunidades indígenas. Desigualdad por una parte por las situaciones, el contexto económico pero en muchos de los casos por el contexto geográfico en el que están ubicados las comunidades y más adelante haré referencia de cómo la Defensoría justamente tiene como finalidad y está haciendo todo para tratar de resolver el problema de la distancia geográfica en cuanto a un acceso a la justicia electoral. Posteriormente en el curso de los últimos años, creo que ha sido algo más marcado en esta última integración de la Sala Superior y de las salas regionales, particularmente la Sala Jalapa, el Tribunal Electoral ha emitido una serie de jurisprudencias tendentes justamente a garantizar el acceso a la justicia federal para los integrantes de las comunidades y de los pueblos indígenas. Desde la aprobación de criterios, de la mayoría de ellos ya son jurisprudencia, como son la suplencia de la queja, la flexibilización del proceso en cuanto a la aportación de las pruebas que se le tiene que pedir a estos miembros de estas comunidades, pero también los plazos, hay una tesis que fue justamente, se revocó una determinación creo que de la Sala Toluca, en cuanto al plazo para presentar el recurso de reconsideración y se ha establecido que tomando en cuenta justamente la situación geográfica de estas comunidades, el plazo de tres días debe entenderse de cuatro días únicamente para los integrantes de las comunidades indígenas. Estas son algunas de las jurisprudencias que ha tomado la Sala Superior y que en efecto han facilitado el acceso a la justicia. Comentan en la Sala Jalapa que muchos integrantes de las comunidades llegan a la sala sin un texto de demanda y lo que hacen es solicitar un papel, una pluma y ahí mismo redactan los hechos y plantean realmente lo que quieren, son demandas muy sencillas y es como se les ha facilitado este acceso a la justicia. Pero faltaba un paso porque definitivamente el Estado mexicano estaba en déficit, estaba en deuda con estas comunidades indígenas al no brindar en el ámbito político electoral un servicio de defensa pública gratuita para los integrantes de estas comunidades. Ustedes saben que existe el Instituto Federal de Defensoría Pública que garantiza la defensa de los ciudadanos indígenas en cualquiera de las materias en lo que se tramita ante los juzgados de distrito o los tribunales colegiados. Creo que la mayoría de los estados, pero puedo citar por lo menos el caso de Oaxaca, tienen una defensoría pública para los integrantes de las comunidades indígenas y son quienes llevan a cabo la defensa ante los juzgados tribunales de primera instancia. Por ejemplo, la Defensoría Pública de Oaxaca nos comentaba, su titular tiene 180 defensores repartidos en la totalidad del Estado de Oaxaca para garantizar la defensa en todas las materias, excepto en la materia político-electoral. Entonces, lo que se está haciendo con la creación de esta defensoría por parte del Tribunal Electoral es, uno, cumplir con un compromiso, con una obligación internacional del Estado mexicano y dos, empezar, porque creo que es sólo el inicio de saldar una deuda con las comunidades indígenas a quienes se les estaba de alguna manera denegando un acceso a la justicia. Es en este contexto que se crea la Defensoría Pública como propuesta, originalmente del presidente, el magistrado Constancio Carrasco Daza, es aprobado obviamente por la totalidad y por unanimidad de los integrantes de la Sala Superior. Y es creada hasta el 4 de marzo, como verán es algo, un órgano muy reciente, el 4 de marzo de este año se modifica el reglamento interno del Tribunal Electoral, se le agrega una sección quinta referente a la Defensoría Pública y una vez modificado el reglamento, unos días después, se publica en el diario oficial el acuerdo general que regula todas las bases, los lineamientos, el funcionamiento de esta Defensoría Pública. Este acuerdo fue publicado el 7 de marzo, es decir, hace poco menos de… o poco más de dos meses. ¿Qué es la Defensoría Pública? Es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral Federal y dispone de autonomía técnica y es también un órgano independiente. Creo que para mucha gente causa un poco de confusión la idea de tener como parte del tribunal a la Defensoría, como que son órganos antagónicos de alguna manera, por ello insisto mucho en esta autonomía que tiene la Defensoría Pública Electoral, o sea, no toma las decisiones la Defensoría ni lleva los casos en base a directrices del Tribunal Electoral, para nada hay una autonomía total, los lleva a criterio de los defensores, a criterio de un equipo de trabajo, de manera totalmente independiente de lo que podría querer o no querer la Sala Superior o alguna de las salas regionales. No somos un órgano que va a apoyar al Tribunal Electoral para impartir justicia, somos el órgano que va a procurar, que va a apoyar a las comunidades indígenas, que va a procurar que se les dé una justicia debida a través justamente, no sólo de la presentación de las demandas, sino de una asesoría en cuanto a qué pueden hacer cuando están ante una posible violación de un derecho político electoral. ¿Cómo se rige la Defensoría Pública? Bueno, en el acuerdo podrán ver, se rige, aplican todos los principios, eso sí, del Código de Ética Judicial, obviamente lo que es la imparcialidad, la independencia, la honestidad, se insiste mucho en el respeto que debe dar, porque un defensor tiene un contacto constante y directo con quienes van a ser los actores ante las salas del Tribunal Electoral. La selección de los defensores ha sido, es un proceso sumamente complejo, actualmente la Defensoría cuenta sólo con cinco defensores públicos, lo cual es casi nada. Fueron seleccionados a través de un concurso, se llevó a cabo una convocatoria, se difundió la convocatoria en toda la República, teniendo algunos problemas porque finalmente si uno veía cómo se habían inscrito los defensores por entidades en el país, uno podría imaginarse que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, iban a ser las entidades con mayor participación en este concurso y no fue el caso, fue el Estado de México y la Ciudad de México quienes tuvieron la mayor participación. Pero estando en Oaxaca, nos comentaban abogados, defensores, que no se habían inscrito porque había una cuestión de redacción que en efecto no se prestó atención y se decía que prestarían sus servicios de manera gratuita y por ende se estaba entendiendo que no habría remuneración a los defensores, sino que sería un trabajo de voluntariado y eso hizo que muchos no se inscribieran en este primer concurso, que espero sea el primero nada más obviamente y que podamos llevar a cabo otros más concursos, pero es ahí donde empezamos a tocar las dificultades del lenguaje y de cómo redactamos las frases, el servicio que se presta es gratuito, el que brinda el defensor obviamente tiene una remuneración por este servicio. Se llevó a cabo esta convocatoria, fue muy exitosa, cerca de mil trescientas personas se inscribieron, pero tenían que venir a la Ciudad de México a presentar sus papeles y ahí hubieron varias solicitudes pidiendo que pudieran ir solo a la ciudad de Jalapa a entregar la documentación, este fue otro problema de la convocatoria, se les dijo que no porque la convocatoria ya estaba hecha y solo llegaron a la Ciudad de México cerca de trescientas setenta candidaturas, lo cual de todos modos es muchísimo porque estamos hablando de cinco plazas. De ahí se seleccionaron treinta personas en base a una evaluación curricular que venía en la convocatoria, se les dio un curso, aprobaron el curso veintinueve de los treinta, se presentaron al examen veintiséis personas y aprobaron ocho de estas veintiséis, nueve de estas veintiséis personas aprobaron el examen. Hay actualmente ya cinco defensores en funciones, nombrados por la Comisión de Administración también y se está trabajando una reforma al acuerdo de manera a poder suplir eventuales renuncias de los defensores o eventuales incapacidades o en fin, cualquier otra situación que se presente, por ende se tiene la idea de hacer una lista de habilitados defensores públicos, de la misma manera que hay una lista de habilitados secretarios de estudio y cuenta. Son dos los servicios gratuitos que presta, que va a prestar y que presta la Defensoría Pública, el de la defensa y el de la asesoría. Y esto también ha suscitado muchas preguntas, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? El acuerdo delimita, obviamente, la Defensoría es un órgano federal, es un órgano que depende de la Comisión de Administración, por ende los servicios que presta, la defensa está circunscrita exclusivamente a las salas del Tribunal Electoral, es decir, los defensores no tienen competencia para actuar ante los tribunales estatales ni ante los institutos estatales, cuando sea el caso, por ejemplo es el caso de Oaxaca, que prevé una etapa de conciliación previa al juicio local, no tienen competencia para poder actuar ante las instancias. Entonces, de una lectura del acuerdo, finalmente no se trata de decirle a las comunidades indígenas que acudan a los defensores, esta no es la ventanilla, acudan a otra porque no hay ventanilla, no procede el persaltum, tienen que agotar la primera instancia, a ver cómo le hacen, no, no se trata de eso, sino que haremos un switcheo y nos iremos a la asesoría electoral. Pero esta asesoría la queremos hacer lo más completa posible, es decir, poder redactarles la demanda, sin obviamente la posibilidad de que la firme el defensor, ni que la vaya a presentar al tribunal local, pero finalmente lo que se trata es acercar la justicia electoral, sea cual sea la instancia, a los pueblos y a las comunidades indígenas, y darles las mejores herramientas para cuando acudan ante el juez que será el competente. Entonces, definimos que la defensa legal es exclusivamente ante las salas regionales o la sala superior del tribunal electoral y la asesoría legal se dará cuando se tenga que agotar primero la primera instancia. Ahora, el espíritu de la defensoría no es hacer litigios, eso es algo que todos los defensores, todos tenemos muy conscientes, los sistemas normativos internos son algo muy distinto a lo que se lleva a cabo con un partido político, y la lógica será el privilegiar el diálogo y la conciliación entre las partes. Es decir, la primer tarea que tendrán los defensores es tratar de que concilien las partes, de que lleguen a un acuerdo sin que se judicialicen los asuntos derivados de elecciones o de una pretensión a ser candidato o como lo acabamos de ver en Chiapas, la pretensión de desempeñar un cargo cuando una mujer fue debidamente electa por el sistema de usos y costumbres y posteriormente votada por un partido de manera constitucional. En la mayoría de los casos procuraremos el diálogo, procuraremos la conciliación, no la judicialización de los procesos y esto es algo que queremos hacer llegar muy en conciencia de todos, de que no vamos por número de demandas ni por número de juicios ganados, vamos por solución de conflictos, que es otra visión al que puede tener cualquier otra defensoría que va por ganar un litigio. Aquí vamos por resolver un conflicto dentro de una comunidad indígena, dentro de la medida de lo posible y sólo si se tiene que judicializar ante las instancias locales primero y después ante las federales, llevaremos a cabo todo el proceso que esto implica. El sistema instrumental que se tiene dentro de la defensoría, el acuerdo establece muchas reglas, muchos principios, se ha creado un sistema que se llama SIDEP, que es Sistema de Información de la Defensoría Pública Electoral, que está basado un poco en base al CISGA de los tribunales locales y es un sistema de turno entre los defensores, de manera a tener un turno equitativo entre estos defensores y de manera a llevar también un control de cuáles son las actuaciones que están llevando a cabo los defensores. Y este SIDEP va a llevar a cabo igual que el CISGA local, absolutamente todas las actuaciones hasta que se mande al archivo, porque también tendrá la Defensoría su propio archivo de todos los expedientes que se hayan abierto. Tenemos una lista de peritos, traductores e intérpretes que ya acaba de ser aprobada por la Comisión de Administración, es un padrón, el padrón del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por ende, como se imaginarán, cinco defensores no cubrimos las 63 lenguas indígenas, por más que lo quisiéramos y podrán ser asistidos tanto el defensor como el actor con un traductor y un intérprete. Aquí tendremos un problema que plantea el Acuerdo General, es que establece un caso de improcedencia para la solicitud de la Defensoría y de la Asesoría, es que no se podrá dar a quien fungiría como tercero interesado. Entonces, aquí sí habrá que ver, porque de aplicar el acuerdo en los términos en los que viene, se estaría manteniendo una denegación de justicia a una parte de una comunidad indígena, por ende, habrá que ver si podríamos mantener una cierta forma de asesoría a través de otro defensor, obviamente no el mismo que es el que está llevando, pero esta lógica de se da el servicio al primero que llegue y no al segundo, me parece aquí un poco discriminatorio y contrario, finalmente, a lo que la propia Defensoría, el fin de esta Defensoría, que es dar un pleno acceso a la justicia. ¿Y dónde se van a ubicar los defensores? Que esta es también una de las preguntas que se ha formulado. Originalmente, la idea de cinco defensores en un inicio era para tener un defensor en cada sala regional. Se quiso trabajar seguramente un poco al modelo del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que tiene defensores adscritos a los juzgados y a los tribunales colegiados, lo que pasa es que ellos están adscritos, no están físicamente en los juzgados ni en los tribunales, sino que la Defensoría tiene en cada circuito un edificio propio en donde están los defensores y lo único que hacen los defensores es trasladarse a los juzgados. Aquí teníamos la situación de que la Sala Monterrey, la Sala Guadalajara, realmente no tienen asuntos presentados, promovidos por comunidades indígenas o si los han llegado a tener, ha sido uno de vez en cuando, en tanto que la Sala Jalapa, bueno, tiene la mayoría de los asuntos, la Sala Toluca ha tenido asuntos y la Sala Ciudad de México también tiene asuntos por Tlaxcala y por Guerrero y algunos de Morelos. La decisión que se tomó fue abrir una oficina de la Defensoría Pública en la ciudad de Oaxaca, lo cual ha resultado ciertamente complejo porque no hay sala regional, por ende será una oficina propia de la Defensoría Pública, ya tenemos la ubicación, ya tenemos el edificio y yo calculo que en unas dos semanas ya estarán instalados los defensores ahí. Hay dos defensores más en la Sala Jalapa para poder cubrir todo lo que es Veracruz, Chiapas y otras zonas y queda un defensor en la Ciudad de México quien podrá cubrir todo lo que es esta circunscripción, más Guerrero, en su caso Tlaxcala y Morelos, cuando tengan los asuntos sobre este tema. Se van a abrir más concursos, obviamente se está peleando mayores plazas de defensores en un presupuesto ampliado para el año que entra, pero digamos la finalidad de presentar esta Defensoría es solicitarles a todos el apoyo para difundirla en cada uno de sus estados, en cuanto tengan integrantes de estas comunidades que se acerquen por una asesoría o por ya un conflicto que debe de ser tratado a través y resuelto a través de un defensor electoral. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que quería presentar de esta Defensoría Pública, cuáles serán sus alcances, cómo va a funcionar, cómo se está organizando, cómo ha quedado integrada. Obviamente, una cuestión más, los defensores serán evaluados constantemente, es decir, el SIDEP tiene la finalidad de que desde la oficina central, digamos, se pueda revisar el desempeño, la calidad del trabajo, pero también obtuvimos la creación de una línea 01800 y lo que yo siempre he pedido al comparecer ante integrantes de comunidades indígenas es cualquier actitud de un defensor que pueda ofuscar, que pueda ser no apegada a los principios que rigen cualquier sistema judicial y de defensa legal, sean de inmediato reportados a este 01800 o también a un correo electrónico que creamos defensoría arroba t.gov.mx de manera a poder evaluar y garantizar justamente que este servicio sea un servicio de excelencia, no sólo en el contenido, sino también en la atención que se presta a los actores que acuden ante nosotros. eso es más o menos lo que quería presentarles y queda abierta a sus… Muchas gracias Janine, sin duda ha sido muy interesante escuchar tus reflexiones y echar a andar una locomotora que tan ambiciosa es todo un reto que estoy seguro sacarás adelante sin ninguna duda. Decía Güell Químlica que la multiculturalidad en nuestras sociedades es lo más importante, somos un gran rompecabezas que se va armando a partir de una cultura constante, en constante creación, por eso los derechos de los pueblos indígenas siempre han sido y seguirán siendo parte de nuestra multiculturalidad. Y hablaba sobre la reparación efectiva de sus derechos, qué importante es, decía mi compañero el magistrado Silva hace unos minutos, no pensar en un tema de cambio de ellos, sino más bien cambiar nosotros para poder hacer y favorecer esta reparación efectiva de sus derechos. No sólo es una cuestión de intérpretes, en la cual nosotros también tendremos que ir transitando quizá en pensar que cuando se emite una resolución que afecte derechos de comunidades indígenas, pues acudir a la mejora a la defensoría para efecto de que se formule la traducción correspondiente, hacer una construcción argumentativa que fuera más accesible y también proporcionar esta garantía de debida defensa que constitucionalmente está reconocida en materia penal, pues ciertamente también a esta categoría sospechosa que son nuestros pueblos indígenas. Verdaderamente es muy triste quienes hemos tenido la oportunidad de ser jueces penales, percibir la realidad del atraso cultural de las comunidades indígenas, al menos a lo que nosotros percibimos, ciertamente es muy triste tener que sentenciar a lo mejor a una persona por desconocimiento de la ley, cuando en realidad pues para ellos es una práctica común. Hay que trascender hacia la vivencia de los derechos humanos. Este precedente que hablabas del paso para el plazo de la presentación del medio de impugnación, sin duda implicó un parteaguas en donde se reconoce y el Estado mexicano toma conocimiento judicial de esta realidad multicultural diversa y en la cual debe necesariamente proteger. La existencia de demandas por comparecencia, como se prevé en el amparo, cuando se trata de casos urgentes de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución, pues ahora en el caso de comunidades indígenas, pues exige un compromiso aún mayor de parte de la defensoría y busca proteger de manera más eficaz. Creo que también esto que nos comenta sobre que los defensores tendrán una evaluación permanente, no sólo es importante sino fundamental, porque permite sin duda tener certeza de que quien ejerza este derecho o ejerza esta posibilidad de defender los derechos indígenas, tendrá siempre el conocimiento necesario, la preparación y el ahínco para poder llevar a cabo esta tarea. Y a lo mejor quizá nosotros como órganos jurisdiccionales tendremos también la tarea de examinar si existe una debida defensa, como en el caso de materia penal, si se ha llevado a cabo, y si se han agotado todos los procedimientos que se tenían al alcance para poder salvaguardar, si se han escuchado a las partes en conflicto.